Un empresario le pidió a un proveedor de la India que le mandara muestras de mangos de diferentes variedades. El proveedor siguió al pie de la letra las instrucciones y adjuntó la siguiente carta. Esto es Una Luz en el Camino, una breve pausa para reflexionar, con el licenciado Santiago Paván. La carta decía así, despacho 4 cajas con 12 mangos cada una. La caja 1 contiene los mangos de excelente calidad y tienen un costo de 10 rupias cada uno. La caja 2 son de muy buena calidad y cuestan 5 rupias. La caja 3 tiene los de buena calidad y salen 3 rupias. Y la caja 4 tiene mangos de baja calidad con un costo de 1 rupia cada uno. Pero hubo un problema en el almacén. Cometieron el error de etiquetar mal las cajas intercambiando las calidades y los precios. Cuando todo llegó a los importadores, empezaron por la caja que decía excelente calidad. Aunque en realidad eran los de buena calidad. A pesar de eso dijeron que esos mangos eran deliciosos y dulces, pero que el precio les parecía excesivo. Siguieron por la caja que decía muy buena calidad. Pero en realidad eran los de baja calidad. Y se sintieron decepcionados. Por eso decidieron no probar nada más, porque el producto no era lo que esperaban. Lo que no sospechaban era que en las dos cajas que no abrieron, estaban los mejores mangos. Ese es el problema de confiar en las etiquetas en lugar de valorar por nosotros mismos. Pero cuidado, porque ¿cuánta confianza podemos tener en nuestra percepción? En función de qué valoramos los hechos y a las personas. Mucha gente suele decir que tiene el poder de la intuición. Pero debemos tener cuidado porque la intuición, al igual que los sentidos o la razón, pueden fallar. Muchos se esconden detrás de las etiquetas, como títulos universitarios, modas o grupos sociales, para protegerse de la crítica o el rechazo. Por eso cada vez resulta más difícil ver más allá de las apariencias. ¿Te imaginas en los tiempos de Jesús? Evidentemente, Él no tenía una imagen muy aceptable para su época. Porque claro, sin una educación formal y nacido en circunstancias un poco raras, nadie hubiera sospechado que era una persona de excelente calidad. De hecho, era el Hijo de Dios. Pero por esas etiquetas, muchos se perdieron la posibilidad de disfrutar de su amor y aprender de su vida. No nos apuremos a sacar conclusiones. Tratemos a todo el mundo sin hacer acepción de personas, como lo hizo Jesús, que es el experto, porque sus actos mostraron el verdadero valor que todos tenemos. Como en cada tema, hoy quiero ofrecerte la revista Dios me oye, que podés solicitar de forma gratuita a nuestros puntos de contacto. La revista Dios me oye te va a ayudar a disfrutar de Dios y de las personas un día a la vez. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino.